Linda, los pajarillos me miran, mis compañeros solo gritan Preparo las mechas en la mochila, en la mochila Mira, a toda esta gente sometida, ya no te pongo de modo de vida Me vuelo en la barrica, solo en la barrica El hombre me despierta, recortándome toda esta mierda Ojos sucios con la caña, sabiendo que no cambia nada El hombre ya en el tiempo se acaba, solo que el perro está en llama Preparando la capa, aún me falta para acabar Alco sientas con la pena, dejan sentir su dolencia No hay tiempo pa' sentir, y eso ya ni te molesta Alco sientas con la pena, dejas acasar y su barrera Si ya te dije, vivo regulado, que ni hay en tu carrera Rabia, me da cuando animales matan Trata de romperlo, he puesto mi pana, mi pana, mi pana Buscando un hoyo pa' acabarme la semana, me gustaría llegar Jugando esta punta, cana, aflo pa' la cana Y a toda la ciudad es civilizada A toda la ciudad es civilizada En rabia, en rabia, rabia En rabia, me siguen enrapadas Las penas y enlocadas Hueso en la banquero, pura que mal ala Pura que mala, pura que mala Pura que mala, fuera de la cana Fuera de la cana Y llamenaká Gracias por ver el video